Mientras comienzan a darse los primeros pasos del programa LIDER 2014-2020, el Centro de Desarrollo del San Montano tiene ya los datos de impacto de estas ayudas en el periodo 2007-2013. Gracias a los más de 4 millones de euros de subvención concedidos a 202 proyectos, más la inversión en el territorio entre entidades públicas y la iniciativa privada, se superaron los 12 millones de impacto. Destaca la contribución a la generación de actividad económica y empleo. Se aprobaron 57 proyectos empresariales que supusieron la creación de 65 nuevos puestos de trabajo. El apoyo al sector turístico se plasma en 110 nuevas plazas de alojamiento y otras 431 de restaurante. Otro de los sectores que se benefició de subvenciones concedidas por este grupo fue la industria agroalimentaria. Se apoyaron 15 proyectos de inversión, entre los que destacan, por ejemplo, creación de nuevas empresas de elaboración de productos a base de trufa, helados artesanos, aceite de oliva o conservas vegetales. Por otra parte, la Asamblea del CEDER, celebrada el 14 de junio en Barbastro, aprobó por unanimidad las cuentas anuales de 2015. En el encuentro se trató también los primeros datos de la Estrategia de Desarrollo Local LIDER 2014-2020, en la que se han aprobado ya los 10 primeros proyectos.